En Nayarit, integrantes de colectivos por la diversidad sexual exigen justicia ante la agresión que causó la muerte de Diane Scarlett, una mujer transexual de 20 años. El pasado fin de semana, los servicios de emergencia encontraron a la víctima golpeada en estado grave y desfigurada del rostro. Finalmente, los esfuerzos médicos para salvarle la vida fueron inútiles. Más que ir de un tema de transfeminicidio, es una realidad que iban las trabajadoras sexuales, una realidad en la que están expuestas al día a día, en el ámbito de los clientes.